Bueno, ya hice la sopa. Ahí viene. Ahí me la roncí a todo para que vean. Aquí está todo lo que me lo voy a poner a la sopa después. Después. Ya para servir el plato. Se le pone todo esto. Después se cae más la tortilla. Tortilla. Esto mi mami lo hizo. Eso es adicional. Es un chilito. Los aguantes. Quesillo. Queso rallado. Y la crema que está aquí. Eso es lo último que lleva. La tortilla está partida. La tortilla está helada. Ahorita vamos a freírla. Para empezar ya a preparar. Sí. Y por ahí está también un juguito de naranja. Natural. Naturalito. Por ahí está. Sabroso. Mira, Jill. Mira, va. Ya vino. Bye, Margarita. Vale, entonces ahorita van a freír la tortilla. Y esta es mi cocina con todo el chapán. Con la pachita. Con todo el chapán. Y por ahí estuvimos mostrándoles todo el procedimiento, los ingredientes. Vayan a los videos anteriores por si no los han visto. Para aquellas personas que quieran ir bien, o sea, saber bien la receta. Es una matita que está allá bien bonita. A ver si la tienes. A ver si la tienes. Ay, qué chistosa eres. De la chiquita de mi hijo. No, a la de Ana esta me dio. Ay, suena un teléfono. No, por cierto, ni contamos lo que me sucedió. Ok. Que me dejaron allá perdida cuando fuimos a la dulcería. Ni lo contábamos. Bien chistoso. Dijimos que le íbamos a contar lo de la dulcería. Ah, que lo dejamos. Ajá, que... Este... Unos videos anteriormente fuimos a comprar dulces. Un video. Y... Porque son las piezas. Ajá. Y entonces, la Marcia estaba grabando y después cuando terminamos, cuando tomamos el video, nos vinimos. Y la Mercy dice que le dijo a la Iris que... Que ella se iba a quedar sombrando, como estaba grabando, no había tomado. Ajá. Y nosotros como nos pusimos a hablar de Dana Paola. Entonces, seguimos caminando normal. Y cuando llegamos, estábamos, ya se faltaba alguien. Y le digo, y la Mercy. Y entonces, la Iris dice que le había dicho, pero no nos vio nada. No, es que no nos vio nada. Que ahí, por la luz, no se ve bien. Se me olvidó porque, además me dijiste... Me dijiste que ahí los hayan comprado dulce. Ajá. Y yo me salí, como las bichas iban platicando y les puse atención a lo que iban hablando. Y caminamos, y no les dije nada, y caminamos, venimos hasta allá abajo. Ajá. Y la Mercy, ¿verdad? Y se van para arriba. Hasta allá, ni la Mercy. No, no, si te adúces. Abrí el. No. Pase, princesa. Y la de él. Pero sí que fue... Pero yo lo que les decía es que yo tenía la cámara en mis manos. O sea, si se hubieran venido, les hubiera tocado esperarme. O si hubieran regresado a traerme. Porque... Sí, porque andaba en la cámara. Ajá. Pero esa es la tragedia que nos sucedió hoy por la mañana. No, pasa mal cuando, digamos, cuando vamos todos los flujos. Una vez vamos para la playa. Sí. Nos vamos a seguir a comprar. Ah, sí, es cierto. Y Carlos había quedado. Y no... ¿Una vez la Stephanie? La Stephanie, otra vez Carlos. Pero Carlos ya van varias veces porque... En el metro... No, ajá. En el metro centro estábamos. Y él se fue para el super. Bueno, íbamos para una salida lejos, creo. Y entonces él se fue para el super. Todos estábamos ya, pero como no llegaba David, creo, no sé quién. Y ahí ya saliendo... Este... Ya saliendo este... ¿Cómo se llama? No sé quién, Kike creo que le llamó. Pero sí, ya nos ha pasado que se queda más de alguno en el baño. Y tal vez ya... Ya se va y empieza... Ay, falta... Falta uno. Como somos bastantes, ¿no? Yo a veces, léjate, que yo lo primero que hago así cuando hemos pasado a algún lugar. Lo primero, miro si está la Roxana. Sí. Yo siempre miro si está la Roxana. Y si no está ella, nadie le falta a la Roxana. No sé. O sea... Obviamente. Ajá. Yo es la primera que... Igual yo, en la Jocelyn, mi mami, obviamente. Es lo primero que nos piensan. Porque después, digamos, yo los puedo ver y puedo ver que están todos. Pero si no está ella, o sea, no. ¿Te das cuenta fácilmente? A mí me da cuenta. Ajá. Pues sí. De la Roxana, ¿no? Sí. De la Roxana, como bien la vida. Y ella sí se da cuenta cuando no se apoya. Ella puede ir cualquier cosa de la cabeza. Bueno, por ahí están las tortillas. Van a quedar como unas papas fritas, eh, mira. Ajá. Ahí están friéndose. Rico va a quedar eso, muchachos. Ahorita sí se me antoja. Más con el aguacatito. Yo creo que vos tortillas fritas con el aguacatito. Acabás. No, el aguacate sí es sabroso. ¿A quién no le gusta el aguacate? No sabe qué es la vida buena. Qué bonito está aquí afuera. El día está bastante soleado. Y oso está asulfurado. El osito. En serio, cuena. Ay, no, qué barbaridad. Por ejemplo, sí me he quedado hablando así. A veces siento que la R no la puedo pronunciar. Está por aquello. A ver qué. Por aquello. A ver qué, pero por aquello. A ver qué será. No, en serio. A veces siento que... Sí, ropa. Ah, ropa. No, cuando estoy hablando. Y no hablando hasta cuando decís. No, cuando estoy hablando así, bastantes palabras. Este... No sé, yo te di... No hay ahí, en lo fresco. Ay. Están grabando. Este... No la pudiste presionar. Pruncionar. Sí que estás mal vos. Ya, Iri, esto pasará. Algún día pasará. No la puedo pronunciar. No es como pronunciar. Mira, yo soy una persona muy difícil que me hagan caír. Por ejemplo, a mí eso no me causa gracia. Porque entonces estoy aquí a escuchar a él. Pero yo soy bien así para reír. No me fíjate que... Soy bien lenta. No, yo soy editada. Hay que ver que se equivocan. A mí no me da risa. O sea... No, es que mira. A veces en los videos editados... A veces no da risa. O sea, a mí hay cosas que no me dan risa. Con esa de la R. R con R. Se paga. Mira, pues fíjate que... Hay una persona que no puede pronunciar casi la R. Ajá. Sí puede, pero... Pero se la escucha así como... Como que le cuesta. Sí. Y fíjate que a mí me quedó eso. Porque hay palabras que digo... Como por ejemplo... Ya se me traba la nena. Por ejemplo... Hayerik. No sé, pero son por... No sé, no lleva R. Son por ratos que yo tal vez quiero mencionar una palabra con R. Por ratos. Y me cuesta desarrollar esa palabra. Desarrollar el vocabulario. Pero es por lo mismo... Es por lo mismo... De que yo escuchaba a la persona que casi no puede pronunciar la R. No, oye, eso es bien raro. O sea, como hay personas que no pueden pronunciar la R. Decir, tal vez... La verba. Ajá, que la pronuncien de esa manera. Tal vez decir... Como para decir tarde. O sea, palabritas así, va que va la R. Ahí me dice la tarde. Porque Roxana sí, o sea, así sí pueden pronunciar, pero ya. Roxana. Pero está buena. No tomaba la pastilla. Ay, Ángela, sí sos lenta, hija. Pastilla de la enfermedad. No, fíjate que... ¿Por qué tomas pastilla? ¿Para qué? ¿Para qué tomas pastilla? Para esta mococera, ya no. No tomes porque se te va a quitar la herida. Porque ya no tenías que van a quedar así. Como ocho días. No, o sea, ven. A mí... Tengo bastante tiempo. Unos cinco días. A mí me dieron ese consejo. Y una mococera que no me para. Me dieron ese consejo. Una grandisísima amiga. Pero ella es una señora. Ajá. Es número uno. Sí. No, ella me dijo... ¿Es una amiga? Porque yo andaba gripe. Y me dijo, no vaya a tomar pastillas. Porque si no, se va a contar la gripe y a la tía ya le va. No, eso siempre lo dicen. A mí ya se me recontra desarrolló. No, el problema es que no se te desarrolla bien. Y te la cortas. Y después te vuelve a dar. Y así estás. Tomas pastillas y después te vuelve a dar. Eso es lo que yo hago. Hacía. Y quizás por eso me ha dado tan fuerte así la gripe. Porque como hoy no me la corté tan rápido. Ah, pues eso es. Porque después solo empezás con los primeros síntomas. Ahí vas para la pinta. Lo que sí tomo yo bastante es hace también. Ah, vaya. Molino de mano. Ah. Vaya, para sacarla. Acá, vaya. Va. Mejor aquí en casa, va. Ahí está el molinito de mano. Ya se frió. Ya se fritó. Hoy sí, a casa. Le falta todavía. Sí, por aquí lo mostré. Bien sabrosito. Chile de cebolla. Con cebolla y jalapeño. Jalapeño, jalapeño, zanahoria. Otro estilo de olores. Qué raro sentir decir chile de cebolla. Están teniendo un teléfono. ¿Mmm? Un pajonismo. Se quiten con teléfono para mí y yo disculpa. ¿Qué es lo que dice? Está. Que le manejo una fuerte de la sopita. Cabal de la presentación. Pues sí. Ay, sabrosa. Yo hasta tengo hambre. Ya se lo del olor. Sí, molesto. ¿Qué pasó? Ah, no, no, no. ¿Qué es el banco? ¿En serio? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué me están hablando? A mí también. El banco, ¿cómo es? A mí también. ¿Por qué ha deseado? A la Iris le cayó una llamada a saber de quién. No, no. No, no, no. ¿Ah, Iris? Y el banco me estaban llamando porque, o sea, nosotros... Tenemos que averiguar de quién ha sido esa llamada. No, ahorita no se lo estoy llamando. No, no, nada. Para allá. Madre. ¿Están llamando? Vaya. El banco, ¿eh? No me están llamando. Ay, a mí no me llamaron ya. A mí ya me llamaron. Ya me llamaron. ¿No? ¿No me están llamando? No me están llamando. Bueno, chicas, entonces ya... Ya en el próximo... En el próximo video vamos a disfrutar de esa sopa de tortilla. Correcto. Así es que no se pierdan ese video donde pueden ver cómo nos quedó. Sí, ya lo último. Así es que regresamos. ¡Regresamos!